yo soy hermana de muchos profesionales y comerciantes sino que yo nací muy ciega no pero me hiciera y esa fue una de las complejos y de las frustraciones de mi vida entonces nunca alcancé a ser profesional y nunca alcancé a ser nadie porque siempre era la considerada de la casa también era muy inquieta entonces que era la loca de la casa entonces todos son unos triunfadores y pues yo no me quejo porque a mí económicamente me va bien porque ellos me apoyan mucho pero no soy tan triunfadora como han sido ellos por eso y yo he sido una persona con muy baja autoestima y depresiva buen tico yo escribo aquí baja autoestima es muy depresiva yo tomo mucha medicina para la depresión depresión y más sin embargo siempre he tratado como de buscar medios de superación y he hecho seminarios he leído libros de superación pero con todo eso yo siento que no estoy bien estoy bien yo voy tomando datos mientras toma el café fecha noviembre 21 del año 2012 tristezas hay yo no sé doctor me hacía así que me embarguen no de pronto sí por lo menos la tristeza de de ver el comportamiento de mi hija doctor ella lo tiene todo pues económicamente vive conmigo con el hermano tiene un niño y ella ella refleja una cara de amadocura entonces a mí me da mucha tristeza esa la cambiamos ahora ¿cómo se llama ella? Diana Carolina y mi hijo es muy de muy más genio o sea se explota muy feo es el único pero que le veo sin embargo yo lo he puesto mucho en manos de Dios porque yo soy una mujer muy piadosa y yo creo que ha cambiado tanto y ellos peleaban mucho y ellos peleaban mucho y yo los he puesto mucho en oraciones ahora han cambiado mucho los dos hermanos peleaban mucho ¿y tu esposo? a ver doctor mi esposo la historia es larga y triste yo me casé con un hombre que cuando nos casamos era casi un hippie y al lado mío pues cambió su vida se hizo un señor aprendió a trabajar mi familia lo vinculó a la empresa y empezó a trabajar nos empezó a ir muy bien y me cambió a trabajar 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 él en ese momento vive con una muchacha menor que mi hija sí y entonces yo como que me hacía la boba pues yo conseguía amigos aquí pero me hacía la boba entonces no los vamos a venir al cabo hasta paralelo tenemos las cosas así sino que a mí lo que más me olvidé fue que lo primero que conseguimos fue una finquita y yo trabajé muy duro para conseguirla y él la metió a ella allá precisamente cuando yo me fui a un paseo que no lo disfruté por eso la única vez que yo salí del país fue eso y no lo disfruté porque me di cuenta que él estaba allá con ella y en ese momento ya él no quiere que yo vaya allá y me hice de frente que esa finca es de él oiga sí porque es que aparentemente sí porque es que eso es una parte de una herencia de ellos pero él la había vendido y yo se la volví a ayudar a conseguir y cuando a mí me dieron la plata que me la dio mi hermano me dijo dígale que se la escrituría a usted porque como yo soy tan boya y soy tan boya no le dije nada entonces ya ahora que está en problemas con mi herencia que es una herencia entonces yo pues digo doctor no no se lleva nada para la otra vida dejemos eso así ya no me preocupe por eso y me da mucho dolor saber que pues que se le olvida eso y entonces debido a que se llevó la noche a la finca yo ya le conseguí un amante sí un novio y lo presenté a mi familia me conseguí un novio de este es y llevo dos años con él y es que a él le dio muy duro a mí nunca me dijo me fui a ir seis meses con él y le dije no pues que no podíamos seguí un novio y ya ya yo como que no quiero estar con él porque es que pues yo soy una mujer de muchos valores y él es un camionero y él muy mal hablado y no solo por eso yo le pasaba eso sino que me tratan muy mal a mi hija ah no al dios me la tratan muy mal y entonces ayer estaba tomado y empezó a decirme que ella era una perra ah no 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 es que no sé qué y yo le dije sabe qué sea lo que sea mi hija es mi hija es mi sangre y me duele listo entonces me hace falta y sé que va a ser muy duro pero claro que se me viene la mente yo digo dios mío donde esté ayúdale pero los hijos son los hijos los hijos son los hijos entonces sí entonces ya el esposo después de que yo me conseguí el amigo me decía no vaya con él a la finca que no sé qué y que abriéndome las puertas y una vez que fui le dolió demasiado y no fui sino a amanecer porque no encontré el amanecer en el pueblo y el pueblo es cuál ciudad bolívar antioquia ah una tierra muy bonita cerquita de andes cerquita de andes que más le cuento de mi vida sigamos quien se ha muerto que te haya afectado a ver no mi papá se murió y mucha tristeza sí porque se fue un ser que no lo reemplaza a nadie y me dio tristeza y lloré por él pero yo me manejé también con él en la vida que pues y restaba un enfermo ¿cómo llama? Tulio Vázquez no yo creo que nadie más que me haya afectado se me han muerto tres hermanos sí y accidentes todos vean el mayor se mató en un accidente en un carro una hermana que no se sabe si ella se mató o la mató del esposo y un hermanito que se dio un tiro tres tres en menos de tres años fueron los tres los nombres de los hermanos Silvio Silvio Carmenza Silvio se murió bravo conmigo porque es que Silvio era una persona muy futurista le gustaba pensar en el futuro y cosas buenas o sea era muy optimista y cuando yo me casé con Jorge a Silvio no le gustó que porque ese no era el hombre de mi vida entonces cuando nació Diana él fue a conocer a Diana el día que él conoció a Diana ese día se mató y lo único que me dijo está querida la muchachita está querida la muchachita entonces son Silvio Carmenza ¿quién más? Julio César muy bueno el tinto por mi le pago bueno siquiera te gustó culpas remordimientos si doctor lo sabe a ver mi niñez y mi infancia fueron muy duras primero porque desde la escuela desde el colegio hasta la casa siempre me comparaban con mi hermana mayor siempre ella era la buena y yo era la mala otra cosa doctor yo con mi esposo me conocía y nunca tuvimos como un noviazno en serio sino que después de que yo tuve el aborto del señor del muchachito de ese señor a mí me cogieron en mi casa pero miedoso imagínense que pues cuando estábamos estudiando como siempre yo era la mala por cualquier cosa que poníamos en el colegio a mí me sacaban del colegio y me llevaban a la casa nosotros me llamaban en una finca y entonces siempre mis hermanos se iban adelante de mí y entonces a mí me dejaban en la finca cocinando haciendo todo y y le daban más gusto a Carmenza que era mi hermano menor que estaba estudiando mientras que yo que era la que estaba trabajando con ellos en la finca y le daban así conmigo entonces yo una vez le dije a mi papá el día que yo encuentre un hombre que me haya que me vaya con él yo me voy con él entonces cuando Jorge me propuso ah no entonces mi papá me mandó al año siguiente estudiando a jugar en el campesino y allá fue Jorge y nos fuimos a pasear y a mí me echaron del hogar entonces yo me llegué con él yo no me pensaba casar con él pensaba ir con él y mi papá nos hizo casar nos hizo casar y yendo para el pueblo íbamos en una moto nos asientamos cuando llegamos al hospital cuando mi papá y mi mamá llegaron al hospital mi papá me saludo que me dio esta perra y fue puta que no vino a darle a ella mientras mi mamá llegó y me dijo que mi hija está muy apropiada a ver a tu papá dónde lo pusimos ¿cómo es que llama tu papá? Tulio así que yo lo puse por aquí arriba las que se han ido Tulio Tulio ¿dónde estás? que no te veo Tulio pues en el barco pues yo yo soy una persona que en mi corazón es como que esas cosas me afecten no digo que sí pero yo no le guardo rencor a nadie yo pienso que que no tener eso como metido por allá es como vivir atormentada yo le pido mucho a Dios que me dé paz pero esto son cosas que en mi vida pasaron que de pronto dejaron de ella en psicólogos también le cuento a mí me dan unas rabias muy horribles que están me relajaban en el suelo de la rabia yo hice el seminario guión que es en la escuela del triunfador por la roca tarra pero no hice sino el primer nivel y ahí trabajamos mucho eso y pues yo estuve hablando con mi mamá sobre la gestación mía tampoco fue la muy buena porque en ese tiempo estaban en la violencia de los liberales los conservadores y mi abuelo era conservador y mi papá manejaba una fronca de él y se las quemaban también los sustos de mi mamá y por esa época mi papá como que también se consiguió una amiga y mi mamá había peleado con él eso fue lo que se fue en la gestación mía ahora nos damos cuenta porque todo eso quedó grabado aquí en tu mente todo lo que estabas en el vientre está ahí grabado puede ser un momento de intento de suicidio una frustración lo que venga a tu mente cuando cuando mi papá y mi mamá pelear y mi mamá leen para acabar en maletina a mi papá yo me arrodillaba y le decía papá no se vaya papá no te otra sí lo que va llegando a tu mente me metieron una chumbimba a mi hermanita no recuerdo si por los oídos o por la nariz no fui yo y me metieron a mí mi mamá decía que esperara que llegara mi papá que él me iba a castigar y yo me escondía de miedo bajo la cama ¿cómo llama tu mamá? Gabriela Gabriela permítele que se exprese a través de tu mente quiero hablar con ella voy a contar de una tres y cambias piensas como si fueras ella uno dos tres cambia Gabriela ¿tu viste cuando Silvia le metió esa chumbimba al hermanito? no ellos no estaban en la casa entonces ¿de dónde sacaste que fue Silvia? si no te consta si no viste ¿por qué acusas a tu hija? los otros niños lo dijeron otros niños lo dijeron los niños tienen mucha imaginación si los grandes dicen mentiras un niño puede que no diga mentiras pero puede imaginárselo porque a él también le pareció y si tú adoptas como norma de fe el que ese niño o esa niña diga y en eso te basas para condenar a tu hija y prepararla para el castigo prepáres que ahora viene su papá estás obrando mal Gabriela no estás dando buen ejemplo porque a uno lo deben condenar pero después de haberlo escuchado y vencido en juicio antes no y ya te estás condenando a tu hija a Silvia ella es muy necia el hecho de que sea necia no quiere decir que hay que indilgarle todo que se perdió fue Silvia que lo cogió Silvia que lo tumbó Silvia no primero que todo miremos a quien salió porque ella es tu hija a alguno tengo que haber salido hijo de tigre sale pintado y segundo la niña lo que necesita es amor afecto comprensión la ley dice si no quieres castigar mañana al delincuente dale amor al niño necia peleadora todo parecido a los tíos parecido a los tíos mira que bueno que te estás dando cuenta de donde viene o sea que lo traen los genes de los tíos de los veles bueno así es su genética entonces porque su genética es así ya se nos da permiso para castigarla por todo acusarla de todo decirle niecia compararla con la hermana mayor no Gabriela estás cometiendo un error estás marcando a tu hija yo no sé si tú estudiaste psicología o estudiaste maternidad de gallinas pero con tu hija te estás equivocando tú quisieras que la niña te perdone por eso sí háblale espiritualmente que ella te está escuchando y déjame con la niña si lo hacía era porque no estaba preparada lo suficiente para entenderla esa es eso sí es bonito es de sabios reconocer el error déjame un momento con tu hija monita le perdonas a tu mami eso que te está diciendo y un poquito más entonces entrégame ese sentimiento de tu corazón yo me lo llevo esa rabia esa tristeza esa impotencia que había yo me la llevo vámonos 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 qué colocaste con la medida de la abuela en vacaciones esa es entonces disfruta ese momento allí donde la abuela vámonos 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 y ahora con ese amor que estás sintiendo allí donde el abuelo ve profunda otro momento que te hubiera hecho sentir mal que te hubiera afectado mi mamá mi mamá no no sé si era que vivía muy ocupada un día me fui para el preescolar sin interiores mis compañeras me vieron y se burlaban de mí ¿quién se está burlando? no me acuerdo bien ¿cómo le dicen? ¿a quién? a esa niña que se está burlando de ti ¿quién se está burlando más? ¿una niña o un niño? no eran niñas todas bien quiero hablar con esas niñas déjenme hablar un momento con ellas uno, dos, tres, cambia niñas ¿ustedes se están burlando de Silvia? ¿se están burlando de ella? sí, pues se viene sin cucu ajá ¿pero ustedes se están burlando porque ella no tiene cucu o se están burlando por lo que están viendo? porque no tiene cucu no tiene cucu ¿y ustedes si tienen cucu? sí o sea que ustedes se están burlando por lo que no están viendo no tiene cucu o sea que ustedes no están viendo el cucu los cucu por eso ella no tiene los cucu y ustedes se están burlando de eso ¿de acuerdo? o sea que ustedes se están burlando de algo que no están viendo porque si no están viendo los cucu es porque no los tiene y si no los tiene porque no los están viendo pues más fácil me burlaría entonces yo de ustedes de sus cucos, mírenlos miren que montón de cucos tan distintos y esos tan raritos, miren los con boleritos de colores mírense que está poposeado más fácil me burlaría yo de ustedes que tienen cucos la niña no trajo cucos pero trajo cuca y funciona lo mismo entonces van a burlar de la niña por eso no, ustedes están equivocados supongamos que la mamá es muy pobre una imaginación, muy pobre y no tuvo con qué comprarle cucos entonces ustedes se burlan de la pobreza de la niña porque es muy pobre no, la hacen sentir mal supongamos entonces que la mamá si tiene plata con qué comprarle cucos pero la mamá tiene mala memoria y se le dio a ponérselos entonces ustedes se burlan de la mala memoria a la mamá la mamá no tiene la culpa de tener mala memoria ustedes se equivocaron con la niña y le hicieron sentir mal ustedes quisieran que ella los perdone las perdone a ustedes pues háblenle que la niña estaba triste por eso y pídanle perdón ¿la lo hicieron? no yo espero que ustedes terminen de hacer díganle perdón a la niña ustedes también se quitan los cucos cuando se van a bañar y están desnudas, sin falda, sin cuco, sin nada y yo no me burlo de ustedes la niña ahora por lo menos tiene el uniforme o la faldita ¿ya le pidieron perdón? déjeme con la niña Silvita ¿los perdonas? bien, perdónalos a todos a todas ya lo hiciste sí ahora quiero probar ese perdón, quiero probar ese amor vuelve otra vez a ese momento en el que llegas a la escuela yo quiero ver qué pasa estoy bien se me olvidó todo ajá, mira qué maravilla vas muy bien ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda a otro momento que antes te hubiera afectado tercero de primaria mi profesora Adelfa embarazada siempre comparándome con Elvia siempre llora mal siempre llora necio siempre vivía gritando monavasques ¿cómo se llama la profe? Adelfa quiero hablar con ella uno, dos, tres, cambia profe Adelfa ¿usted está comparando la niña con otras? ¿con su hermana? sí pero la está comparando y eso es un error, profe porque entonces ocurren dos cosas a la hermana se le sube el ego y a la niña se le baja el ego o sea que el ego entre las dos hermanas se distancia todas las comparaciones son odiosas porque es muy difícil comparar dos seres humanos profe puede que alguien sepa mucho de geografía pero el otro sabe más de historia puede que alguien sepa mucho de matemáticas pero el otro sabe más de biología puede que el uno sepa más de odio pero el otro sabe más de amor entonces hay tantos factores a comparar que es imposible decir este es más, aquel es menos no hay manera de hacerlo pero es que ella es mala ¿mala una niña? ella es necia, desobediente ella no hace las tareas ella no se baña para venir tiene muchas cosas profe usted me está hablando de defectos desde su punto de vista pero la niña tiene que tener algunas virtudes algunas cualidades buen corazón sentimental caritativa comprensiva algo tiene que tener la niña en una canción argentina en un tango el compositor dice muéstrame una mujer fea que yo le encontraré algo bonito pues muéstrame una niña necia y yo le encontraré algo bonito profe las alumnas son como diamantes en bruto son como rocas pedazos de cristal untados con lodo y el orfebre el artesano se encargan de descubrir las facetas de ese diamante en bruto le va quitando las impurezas el mugre le va sacando el brillo y al último una joya pues la labor de ustedes las no sé si llamarla usted maestra por ahora la va a llamar profesora la labor de ustedes las profesoras es descubrir el diamante en bruto que hay en cada niña y buscar la manera de pulirlo para descubrir esas facetas esa es la labor de ustedes las profesoras no es criticar no es juzgar no es comparar a las niñas es descubrir cuáles son las fortalezas de la niña cuáles son las virtudes profe usted quisiera que la niña la perdone sí háblele que ya la esté escuchando mona me perdonas sí creo que hace mucho tiempo lo hice profe y qué más quiere usted que la mona le perdone la comparación que hice con ella cuando estaba en primero bien déjeme con la mona mona le perdonas también eso por ser tan comparativa sí bien perdónala perdónala porque no sabe lo que compara profe qué más quiere usted que la mona le perdone hoy que la deje habilitando ciencias no era justo ajá bueno por lo menos está reconociendo el error déjeme con la mona 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 le perdonas también eso sí entonces perdónale eso vamos 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 por fuera sigue colocando perdón en ese espacio profe qué más quiere usted que la mona le perdone no reconocer que ella era inteligente ajá porque en el otro grado lo demostró ajá pues ya lo está reconociendo tarde pero lo está reconociendo y cantiflar decía más vale tarde que nunca déjeme un momento con la mona mona le perdonas también eso sí entonces perdónala porque no reconoce a tiempo pero ya lo está reconociendo profe qué más quiere usted que la mona le perdone hoy bueno profe me despido de usted porque voy a continuar el proceso con la mona que la par del universo la acompañe ahora mona viaja muy profunda a otro momento que antes estuviera afectada con la mona y además de lo que usted no me han sido de las cosas ¿Quién te dañaron las gafas? ¿Quién te las dañó? Estas nuevecitas. ¿Quién te las dañó? Una compañera. ¿Cómo se llama? Rubiela Gómez. Quiero hablar con Rubiela. Uno, dos, tres, cambia. Rubiela, ¿tú le dañaste las gafas? ¿A Silvia? Sí. ¿Fue accidental o de gusto? ¿Fue accidental? Ah, accidental no vale la pena, fue un accidente. ¿Y la mona se dio cuenta que fue accidental? No. Ya solo me culpaba que se las había dañado. ¿Quisieras explicarle que fue accidental? Explícale. Mona, es que yo no las dañé, yo las cogí de las patas y se sopó. Una pata. Mona, ¿aceptas esa disculpa, esa excusa? ¿O accidental? Fue accidental. Fue accidental, pero es que por la dañada de las gafas, mi papá me castigó. No me quiso andar, arreglar las gafas. Porque yo no merecía nada y que yo no cuidaba las cosas. Déjame hablar un momento con Tulio. Uno, dos, tres, cambia. Tulio, ¿tu cuerpo está vivo o está muerto? Muerto. Muerto. Ay, no sé cómo castigarte. ¿Cómo fue que lo dejaste morir? ¿Cómo fue que dejaste que tu cuerpo se dañara? Algo tan perfecto, tan costoso, no lo cuidaste. ¿O fue un accidente que se murió? No. Fumé mucho y me dio cáncer. Fumaste mucho y te dio cáncer. Mira, Tulio, lo que estás reconociendo. Mira, un cuerpo tan perfecto que tenías que cuidar porque tenías una familia para sostener, para dar ejemplo. Y lo trataste así de mal. Y castigas a la niña porque unas gafas de plástico que se pueden volver a conseguir se dañaron. Sin averiguar qué fue lo que pasó. Yo por lo menos sé que tu cáncer fue producto del cigarrillo. Pero tú no averiguaste y corriste a castigar a la niña. Entonces, Tulio, dime, ¿cómo quieres que te castigue? ¿Quieres que te dé cinco latigazos? ¿Que te dé con un martillo donde sabemos? ¿Qué quieres que haga? ¿Que no cuidaste tu cuerpo? ¿Se murió? Todos vamos a morir. Todos tienen que morir. Ah, sí. Y todas las gafas también se van a acabar algún día. ¿Sí ves? Entonces, ¿quisieras que la niña te perdone por eso? Sí. Háblale que ella te está escuchando. Mona, me perdona por castigarla y dejarla sin gafas en segundo de primaria, cuando era de las mejores del salón porque veía al mejor. Sí. Sí, Jojo. Te perdono. Tú, Julio, ¿qué más quisieras tú que tu hija te perdone hoy? Muchas cosas porque ella siempre la castigábamos y la hacíamos creer que era la peor de las niñas de la casa. Ajá. Le hacíamos creer y lo lograron. Lo lograron porque ella se lo creyó. ¿Y cómo no le iba a creer si lo estaban diciendo ustedes? Entonces, si la niña no le creía al papá y a la mamá, entonces, ¿a quién le va a creer? Pues le hacíamos creer y lo lograron. Porque en la escuela también nos decían lo mismo. Sí, pero ustedes tenían que defender a su hija, era su hija, no era la hija de la profe. Entonces, si todos se van engavillida, todos se van engavilla, engallada, en manada contra la niña, ¿cómo se siente ella? Chiquitica, como un microbio. Así la hicieron sentir. Todos contra una y contra una a todos. No, Tulio, ¿ustedes se equivocaron? Que te perdone también por eso. Sí. Bueno, hable con la hija que ya lo está escuchando. Bonita, perdóname si te hicimos tan. No era nuestra intención. Bonita, ¿le perdonas también eso y un poquito más? Sí. Tulio, ¿qué más quieres tú que la mona te perdone hoy? Haberle hecho desistir de tener ese bebé y haberle hecho abortar. era tu nieto. ¿Y el primero? Tu nieto, el primogénito. Empecemos por pedirle perdón a tu nieto. pregúntale que si te perdona por lo que pasó. Estaba muy pequeño. Pero igual, era un bebé. Es que lo pequeño es el cuerpecito de materia, pero el espíritu es igual al tuyo y al mío. Solo que estaba en ese envase que tú llamas pequeño. Por eso lo hice, porque creí que todavía no era un ser. Bueno, pues ya que tú te excusas, te paso tu ignorancia. Déjame un momento con tu hija. Mona, ¿le aceptas esa excusa que está dando tu papá? Nadie da de lo que no tiene, nadie enseña de lo que no sabe. No sé qué conocimiento de anatomía y de gestación tenga él. A lo mejor es campesino. Sabe más de maternidad de vacas, de terneros, de jirafas, pero de bebés parece que poco. Lo perdonas por su falta de conocimiento anatómico. No se enfocamos. Ok. Entonces no lo perdones. Sigue guardando ahí en ese corazón esa rabia, ese resentimiento. A ver qué hacemos después con eso. A ver a quién se lo damos. A quién se lo regalamos. O a ver si en el horno de cremación lo reciben Tulio, ¿qué más quieres tú que tu hija te perdone hoy? Los miedos que le infundía y que le asustó, que le asustaba. Ajá. Monita, ¿eso sí se lo perdonas? Sí. Entonces perdónale sin miedo todos esos miedos. Pero no me puedo estar tranquila si no le perdono también lo del bebé. Yo tengo que perdonar. Entonces, entregueme ese sentimiento y yo me lo llevo. saquemos eso de ese corazón. Gracias. ¿Cuándo lo retiro? Quiero que mi papá quede tranquilo con todo lo malo que me haya hecho, inconsciente o inconsciente. Eso, entonces coloca todo eso en mi mano espiritual, llámalo yo. Vámonos con esa basura, vamos, 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 fuera. Ahora limpia muy bien ese espacio con el limpio del amor, el aromatizante de la esperanza. Y pásale el bálsamo de la fe. Y en ese espacio, ahora sí ya limpio, coloca mucho amor, mucha alegría, felicidad, positivismo. Y ahora sí, vamos a intentar la comunicación con el bebé. Pregúntale al bebé que si te perdona a ti por lo que sucedió. Déjeme perdón. No lo hice porque yo quería, sino porque me obligaron. Siempre me hacían hacer todo obligado. No era lo que yo expusiera, sino lo que ellos quisieran. Perdóname. Perdóname. No quedé contigo sin creer. No quedé contigo sin creer. Bebe, ¿la perdonas? Bien, entonces perdónala. ¿Quieres seguir ya tu camino hacia la luz que te corresponde ir? Sí. Bien, vete en paz. Que la luz del universo te acompaña siempre. Amén. 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 con ese amor, busca profunda a ver si encuentras algún otro motivo de depresión o tristeza. Ya casada, mi hijita tenía como año y medio, dos años. Volvía a quedar embarazada. Mi hijo me amarrara una piedra y me tirara al cauca que no tuviera más hijos. Entonces quedé embarazada y fui donde mi hermana Carmenza, que vivía en las 70 con un mafioso y les conté y me dijeron que por qué no abortaban, que ya me pagaban el trabajo. Y de verdad, como yo vivía con mi mamá, ella no me iba a aceptar ya con dos hijos. Si Jorge no respondía por una, que iba a responder por dos. Acepté la propuesta y fui. Mi mamá me cuidó la niña para poder ir a hacer ese trabajo. Y el papá aceptó. Y fui a una casa grande. Hicieron firmar un papel. Y empezaron a hacerme en el trabajo. Creo que casi me muero porque tengo mucha sangre. El bebé estaba grande. Me dio mucha tristeza. Y eso también ha marcado mi vida. Bueno. Ya sabes cómo hacerlo. Habla con el bebé. A ver si te perdona por eso. Perdóname. Yo no tenía un padre que fuera responsable. Vivía de arrimada en casa de mis padres. la vida mía no era la mejor. Y me dejé llevar por malos consejos. Perdóname. Bebé, ¿le perdonas eso? Perdóname. Bebé, ¿le perdonas eso? Bebé, ¿la perdonas? ¿Y vas a ser niña o niña? Niña. ¿Cómo te hubieras querido llamar? Jaime. Jaime. Jaime, ¿la perdonas? ¿Por no saber defenderte? Jaime. Jaime, ¿perdonas a los que directa o indirectamente influyeron en eso? Sí. ¿Y perdonas también a tu mami? Sí. Bien. ¿Quieres seguir ya tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde? Me va a ser como difícil. Porque aunque la perdone, yo venía con una misión. Ajá. ¿Puedo saber cuál era la misión? Era el hijo que más la iba a cuidar. ¿Cómo? El hijo que más iba a cuidar a mamá, a protegerla. ¿Era el hijo que más iba a cuidar a mamá, a protegerla? Sí. ¿Y qué más? Estar siempre pendiente de ella. Bueno, pues desde la luz lo puedes hacer. Desde aquí no, pero es de la luz, sí. ¿Lo quieres hacer? ¿Continúas tu camino? Sí. Bueno, Jaime, entonces vete en paz, sigue tu camino. Bueno, trasciende hacia esa luz que te está esperando. Moná, ¿ya se fue? ¿Te despediste de él? Sí, soy bien. Tú eres llena de luz, todo el espacio que él ocupaba. Y te perdonas a ti misma también por eso. Me da dificultad. Entonces no te perdones. Yo tengo aquí un látigo espiritual. Imagina que te colocas contra esa pared y tú me dices cuántos latigazos te doy. Si los quieres todos de espalda o los repartimos por todo el cuerpo. Los brazos y en la espalda. Los brazos y en la espalda. Pues imagina que te dolieron. ¿Te dolieron? ¿Te dolieron? ¿Te dolieron? ¿Te dolieron? Ahora que ya te perdonaste, llena de luz todo ese espacio que ocupabas con la culpa. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? Ahora con ese amor que te va llenando y envolviendo cada vez más, ve profunda otro momento que haya estado relacionado con depresión o tristeza. ¿Qué? 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 Cuando me contaron que Joaquín, el papá del primer bebé, iba con Virginia, la profesora, al lado, y que se iban a vivir juntos, a mí me dio muy duro porque yo estaba enamorada de él y yo quería vivir con él. Ajá. Y él hizo eso al otro día de yo haberme ido a buscarlo a la casa de él. Ajá. Entonces mi papá dijo que lo había visto con ella y que lo iba a matar. Entonces solo tenía miedo y no solo tenía tristeza, sino también miedo de ver a mi papá bravo. Ahora que ya ha pasado el tiempo, ahora que ya sabes que él fue capaz de irse con tu profesora, a que le enseñara personalmente de todo menos el canto, ¿consideras que vale la pena luchar por él, ponerte triste por él, tener miedo por él? ¿Consideras que es la persona que merece que tú guardes todo eso en tu corazón, en tu alma? No. No. Entonces votemos todo eso. Con razón tu abuelo decía que para la bobada no han inventado pomada y para la pendejada menos. Entrégame eso y yo me lo llevo. Yo me llevo esa bobada ya mismo. Lo que pasa es que con esa bobada hacemos que armar a la gente de Ciudad Bolívar. En el mundo van a pensar que toda la gente de Ciudad Bolívar es así de boba y no caen en cuenta que apenas es una boba ocasional, de paso, temporal. Oye, ¿me llevo eso? Me dices, ¿cuándo? Ya. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora, en ese espacio donde estaba la bobada, ¿qué quieres colocar? Mucho amor. Colócalo. Bastante. Coloca amor del dorado. También puedes colocar amor del brillante. Coloca también semillas de amor de esas que van creciendo y se van expandiendo por todo el cuerpo. Que son como enredaderas. Que la llaman siete vidas. Siembra todas esas semillas. Que en tu corazón hoy crezca un jardín con todas las facetas del amor. ¿Ya lo colocaste? Sí. Vamos a ponerlo a prueba. Vuelve a ese momento en el que te enteras de algo. No te digo qué porque lo quiero probar. Y dime qué está sucediendo. No, ya no veo el momento. Veo es como una luz azul clara. ¿Veo una luz azul clara? Combinada como con durada, como si se metiera el sol por entre esas luces. Ajá. ¿Sabes? Eso azul, con ese dorado como ese sol, me hace recordar el cielo. Pues hoy está comenzando para ti un nuevo cielo de alegría, de felicidad, de éxito. Y ahora, con ese amor que crece más y más, ve profundo a otro momento que hubiera estado relacionada con tristeza o con depresión. ¿Cuándo me iba a tomar una botella de malación para no vivir más? ¿Cuándo me iba a tomar una botella de veneno para no vivir más? Mi hermano Jaime me la quitó y me llevaron para una pieza, me tiraron en una cama. Y todos, mis hermanos y mi papá, me castigaron, inclusive hasta Julio César, que después se suicidó. Julio César, que después se suicidó. Ujú. ¿Cuándo me iba a quitar la boca? Sí, me pegaba otra, porque me iba a quitar la boca. Ajá. ¿Cuándo me iba a quitar la boca? Ajá. ¿Te arrepientes de eso? Sí ¿Tú quisieras que tu hermana te perdone algo hoy? Sí ¿Qué? Es el castigo que hicimos entre todos El castigo que hicimos entre todos Cuando ella necesitaba comprensión, amor, tolerancia Ustedes hicieron todo lo contrario Sí Ponerla más triste de lo que estaba Sí Déjame con la Mona Mona, ¿le perdonas eso? Sí Bien, perdónalo Jaime, ¿qué más quieres tú que la Mona te perdone hoy? Sí Lo duro que soy con ella Mona, ¿le perdonas a Jaime lo duro que es contigo? Sí Le tengo miedo A Jaime Mona, ¿te perdonas a ti también por haber pensado en eso del veneno? Sí Bien, perdónate Quisieras colocar en una bolsa de basura espiritual Todo aquello que te quisieras perdonar Las veces que pensaste en suicidio Puedes colocar allí también las tristezas, las depresiones Si todavía quedaron Puedes colocar allí también los complejos ¿Quieres hacerlo? Sí Si necesitas más bolsas, hay suficientes Cada que llenes una bolsa, me la entrega, yo me la llevo No, bien, vale lo Sonido de suficientes Puedes colocar allí también los br 52, sí Un lä DE temprano Sofía Ojeda Un mes, cuando la retiro? Un mes, cuando la retiro? Un mes, cuando la retiro? Bien, dime cuando retiro eso? Retiro uno. Bien, ya me voy con esa. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Sigue llenando más. Esa estaba bien pesada, esa que saqué. Aprovecha para botar toda esa basura que hay ahí. Hoy comienzas una nueva vida. Una nueva fase, tu vida futura acaba de empezar. Y como quien hace un trasteo, una mudanza de una casa vieja a una nueva, hoy estamos haciendo esos cambios, esa mudanza de tu vida pasada a la nueva que hoy empezó. Pues vamos a aprovechar para botar toda la basura. Las tristezas, los miedos, la depresión, la angustia. Todo eso, lo tengo. 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 Está bien pesada, a ver, yo me la llevo arrastrada. Vamos, 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 vamos. Pesa bastante, fuera. Otra que se fue. No vas a quedar livianita, vas a quedar súper. Vas a quedar como nueva. En la casa todos van a pensar que estás estrenando. No vas a quedar. 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 Gracias. 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 Porque yo me llevo esa. También está pesadita. Vamos, 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 fuera. No, quedó liviana. Toda esa carga que sacamos. Para llenar un camión de la basura. ¿Ya salió todo? Gracias. ¿Ya? Bien, alguien me llevo esa. Vamos, vamos. Fuera. Otra más que salió. Observa si ya salió toda esa basura. Sí. Entonces limpia todo ese espacio que quedó. Cogió una escoba espiritual, un trapo espiritual, el brillo del amor, el aromatizante de la esperanza. Deja todo ese espacio reluciente, brillante. Y cuando lo hayas limpiado, llénalo todo con amor, con seguridad, confianza, positivismo, autoestima. Todo lo que te va a servir para esa vida que hoy comenzaste. Coloca mucha felicidad, mucha alegría, mucho cariño. Gracias. 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 Ya llenaste todo eso de amor. Ahora con esa felicidad, con esa alegría que te envuelve, te llena, te cubre, revisa otra vez tu corazón, tu mente, tu alma, a ver si encuentras algo más para sacar o para cambiar. Gracias. 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 ¿Sí? ¿Ah? ¿Encontraste? Sí Bien ¿Puedo saber que encontraste? Sí Ese amor que siento por Roberto y que no lo quiero más en mi vida No lo quiero más en mi vida Entonces Puedes hacer como Cuando estabas en la escuela ya frente al tablero Observa en ese tablero lo que está escrito Está escrito eso que acabas de decir Y a lo mejor más cosas que hoy vas a borrar Entonces coge el borrador De la pizarra del tablero Y borra todo aquello que hoy quieres borrar de tu vida Recuerda hoy estás empezando una vida nueva Tu segunda fase hoy comenzó Entonces Pasa ese borrador del amor por ese tablero Y borra de allí Lo que ya no quieras para la vida nueva que hoy empezaste Ya lo borraste Sí Mira a ver qué más quieres borrar de ese tablero De esa pizarra De esa pizarra No 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 ¿Ya lo borraste todo? Sí Ahora que estás llena de ese amor de esa paz esa alegría, esa felicidad esa seguridad, esa confianza esa autoestima tan alta ¿sientes que ya estás preparada para regresar? Sí Entonces ubícate en ese paisaje de campo que tanto te gusta con árboles cascada pájaros, multicolores y allí aspira todo ese amor toda esa energía que se siente Mientras tú aspiras esa energía y preparas allí tu equipaje de regreso con regalos para todos los que amas para ti, abrazos sonrisas, alegría, felicidad disfrute de la vida yo voy a empezar a contar de unas cinco y con cada número irás regresando lentamente a tu cuerpo al lugar en el que estamos al momento que en este momento es uno poco a poco comienzas a regresar dos sigue regresando tres te sientes livianita, livianita como si hubieras quitado un taco del alma te sientes como flotando y cada noche al acostarte y poner la cabeza en la almohada cerrar los ojos dormirás fácil y profunda hasta el otro día tus sueños cuando los tengas van a ser agradables profundos reparadores y cada día al despertar te vas a sentir la mona más feliz de todo el universo cuatro sigue regresando cada día vas a estar más feliz preparada cinco despierta ¿cuántos minutos más o menos lleva en este sillón? te lo llevo una hora una hora ¿sí será que lleva una hora? yo creo que sí mucho más sí yo pienso que lleva una hora y media dos bueno sí, soy, perdón mi vida ¿y qué recuerdas? ¿qué? ¿qué recuerdas? ¿cómo que qué recuerdas? sí ¿qué recuerda de ahorita? de lo que me dijo de lo que pasó cuando estabas en ese estado ¿escuchabas los ruidos de la calle? arrach ¿cómo ves desde que lo escuché? un señor que pasó gritando un lindo algo pero no me acuerdo que prosiguió y de pronto sentí a mi nieto que habló duro ajá ¿sí? sí ¿las cosas llegaban a tu mente o cómo era ese fenómeno? sí, ya llegaban a mi mente y también recuerdo cuando estaba botando toda la basura ajá ¿cómo te sientes? bien ¿y Anitta? sí ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? sí ¿permites compartirla? sí ¿qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? 21 de noviembre nada más 1815 también tenía 21 de noviembre sí sí no hay engrado 2012 sí a ver así Medellín Colombia Aurelio Mejía hipnosis clínica plano como una tabla estar aquí sentado no hay engrado no hay engrado ¡Gracias!